bienvenidos a este episodio número 51 de detalles en el cual voy a hablar sobre flora 2.10 el cual marca un hito y queda marcado en la historia de que es el momento oficial en el cual ya podemos trabajar con aplicaciones de windows es decir flora aparte de crear para en realidad ya crea para todas las plataformas ya crea para linux para mac para todo bueno para todo lo que está ahorita pero oficialmente ya no está marcada como beta la parte de desarrollo para windows las demás como linux y mac están en beta todavía ahora esto quiero hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar con el desarrollo del tema primero gracias por escucharme porque si ustedes no me escucharan esto sería imposible grabarlo es esos números que me dicen cuántas personas lo escuchan ayuda mucho mantener la motivación o cuando ustedes comentan en mi twitter eso ayuda muchísimo bueno una vez dicho eso es muy fácil que cuando flora hace estos eventos dispara el hype y las las emociones de la gente que desarrolla para flora si le estoy honesto a mí flora es una de las tecnologías que más me gusta o sea honesta honestamente me encanta trabajar en flora para dispositivos móviles para aplicaciones de windows mac y linux la verdad también me gusta mucho usar flora en ese aspecto claro no he hecho ninguna aplicación todavía a nivel empresarial que me pida hacerlo en flora usualmente estoy trabajando más en la web estoy trabajando más con view docker python estoy más que todo por ese lado de mi trabajo pero pero estoy esperando un momento en el cual nosotros podamos hacer una aplicación de escritorio en el cual ya podamos probar fuertemente flora desktop que yo los invito a que ustedes se sienten y empiecen a jugar con eso pero bueno el punto está de que es muy fácil de que digamos si flora está la maravilla del mundo y todo lo demás no sirve he escuchado mucho de eso y la verdad es que no hay que tirarse al hype al tren del hype del tren de la emoción sí cierto cada vez que sale algo nuevo es es interesante estudiarlo a diferencia de otros los frameworks cuando sale una versión mayor es más como wow está bueno el derecho ni siquiera es una versión mayor es una versión que incluye características basado en el versión en el versionamiento semático seguimos en la versión 2 y es la versión 2.10 significa que en la versión 10 hay ciertas mejoras hay breaking changes por cierto que ya les voy a mencionar sobre esos breaking changes y unos importantísimos que deben de saber pero ya voy a hablar de eso hay breaking changes no muchos pero hay breaking changes que posiblemente ninguno de ustedes se ha afectado por eso pero tal vez sí en fin entonces nuevamente mantengamos la calma o sea ahora es también también me encanta trabajar con flora no no me malinterpreten no quiere decir que no estoy emocionado con este esta actualización me parece increíble me parece genial que el equipo de flora trabaje a la velocidad en la cual está trabajando y todo lo que está en esta versión 10 es nada más que maravillas para las personas que trabajan en flora exceptuando de las personas que ya les voy a mencionar que tienen un problema con esos breaking changes que posiblemente van a decir dios mío esta cosa para que me metí en esto pero ya voy a llegar a ese punto por otro lado que se pueda desarrollar para flores ya con florer para la plataforma de windows eso es importantísimo eso es un paso a cumplir la promesa que el equipo de flora hizo hace muchos años cuando lanzaron su primera versión alfa o beta con soporte para windows o cuando cuando flora el equipo dijo hey vamos a soportar windows eventualmente esto se presta también a que ya está demostrado de que con flora puedes hacer código para diferentes plataformas esto significaría que posiblemente en posible bueno en muy poco tiempo ustedes puedan desarrollar con sus aplicaciones de florer para android carplay para apple carplay para dispositivos como que se yo relojes relojes inteligentes para hacer un build específico por ejemplo ustedes se crean un nuevo reloj y ese nuevo reloj ustedes quieren que le metan ahí una aplicación un binario que sólo corre en c++ por ejemplo o que sólo soporta c++ entonces ustedes en teoría van a poder hacer su aplicación de florer compilarla a ese nivel entonces es posible pensar en que eso es un futuro viable para florer con tu mismo conocimiento que ya tienes que ya vienes usando desde hace años entonces eso es impresionante por otro lado queremos o quiero por lo menos aterrizar un poco de que florer con esta versión 2.10 que marca como estable el release para windows no significa que antes no se pudiera desarrollar para windows de hecho significa que si antes se podía hacer antes podía ya sentarse de ir a el flag que estaba más adelante es decir la versión de florer que está un poco más adelante y empezar a trabajar con esa versión lo mismo sucede con mac y windows ustedes ya si quieren pueden sentarse y usar versiones betas para trabajar con mac y linux y empezar a quedarlo ahí la diferencia de que esté en estable a que esté en beta es que posiblemente cuando pasen de la beta a la versión de producción o al release candidate incluso el release candidate puede tener cambios significativos en su código entonces yo sé nadie le gusta tener que cuando ya está una aplicación funcionando yo sé que nadie le gusta tener que hacer modificaciones de código para que algo siga funcionando otra vez sí yo sé yo les entiendo a mí no a mí me pasa también a mí no me gusta hacer ese tipo de correcciones me esperaría que yo simplemente actualice todo funcione ok eso es el punto ideal eso sería un algo genial pero recuerden esto no es una versión mayor pero si hay un par de breaking changes en fin ahorita ustedes ya pueden desarrollar para mac y linux pero están en beta significa que puede ser que si ustedes intentan hacer para producción cosa que no recomendaría puede haber un breaking change importante cuando hagan la versión final o cuando ustedes se pasen a esa versión puede que algo no les funcione y usualmente van a querer trabajar con las versiones de producción porque ya están por decirlo así con un candado en el cual saben que esta versión es estable y marca grito de todo lo que viene más adelante es bastante grande hacer una versión ya salir de release candidate por ejemplo es algo muy importante por otro lado ahora las aplicaciones de escritorio no sólo no sólo son para aplicaciones móviles corriendo en pantalla más grandes es todo lo que mencionan en este evento que sucedió si no estoy mal el 3 de febrero pero sucedió esta semana ellos hacen mención de que las aplicaciones de windows no son simplemente aplicaciones de escritorio o que es lucen con una aplicación móvil más grande no 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 para nada están haciendo bueno hicieron un grandísimo trabajo para que se pueda integrar de manera nativa con el engine de c++ y el entorno de windows propiamente hay muchos otros aspectos que difieren de las aplicaciones móviles como por ejemplo obviamente el entorno en el que está corriendo el manejo de memoria y otro montón de cosas ahora tienes mucho más disposición mucho más no tienes la limitante de los que 4 2 8 16 gigas de ram dependiendo del teléfono y ahora tienes un diferente o sea maneja diferente los recursos entre otras cosas también tienes acceso al directorio activo el active directory file system del sistema operativo entre otras cosas también necesitamos muchos puentes que todavía no están muchos plugins que nos permitan o paquetes que nos permitan a nosotros poder tener acceso a ciertas características de windows cuando el propio flora no nos ofrezca bueno en teoría dar cuando darte nos ofrezca una forma directa de hacerlo pero ahí nuevamente así como cuando salió flora que no habían muchos paquetes y todo el mundo estaba en beta lo mismo está sucediendo ahora para la parte de windows y hay muchos paquetes que ya son totalmente compatibles para windows eso incluye también un paquete de animaciones que me di cuenta de que ya está marcado como es totalmente compatible con windows la verdad todo eso sucedió de forma automática yo hice una actualización en el este año la hice hace unos días como 25 días la hice en el cual pasé todo a prefer cons usando las últimas recomendaciones de flora para que sea más eficiente más rápido entre otras cosas y eso también añadió ciertas características y banderas para que también pues sea soportada por windows de manera estable y eso fue bastante interesante y le agradezco el equipo de flora que haya hecho también eso de forma global a todos los paquetes bueno para que flora hable con windows hay plugins y varias epias nativas que se encuentran desplegadas en este momento hicieron mención en su evento como la cámara el file picker y el share preferences los cuales son bastante útiles casi que no podríamos pensar en una aplicación en el cual no maneje preferencia de usuario es decir una persona llega y pone que quiere trabajar en el tema oscuro en su aplicación y quiere mantener el tema oscuro o que una persona entre y quiera ciertas características en su aplicación o ciertas opciones es decir ustedes están usando cualquier aplicación y esperarían que esas preferencias que ustedes hacen cuando la abran se mantengan por eso era uno muy importante que este paquete de el share preferences o share preferences estuviera habilitado en el día uno de o el día cero del el release de windows lo cual es bastante importante el file picker también no es que todas las aplicaciones necesiten file picker pero el file picker es algo necesario cuando ustedes lo necesitan estarían esperando que necesito tomar un archivo del cliente que la persona lo seleccione obviamente necesito que eso pueda suceder y también ya está marcado como estable igual que la cámara si bien es cierto no todas las aplicaciones de windows usan la cámara pero cuando ustedes llegan a crear una aplicación de windows y no tuvieran acceso a la cámara créanme que pegarían el grito en el cielo entonces son tres paquetes fuertes grandes que están marcados que totalmente compatibles con la versión de windows luego también el equipo de flutter está recomendando utilizar el fluent ui es un paquete y el fluent acrílic que también es otro paquete que trabajan con el estilo de windows 11 que es el fluent ui es el design el estilo el design system de microsoft para windows 11 y lo cual hace que las aplicaciones cuando ustedes la vía la vean van a decir bueno y esto en qué está hecho esto parece que está hecho en qué sé yo se sharp está hecho en más directamente o qué sé yo entonces van a poder decir no está hecho en flutter y no significa nuevamente que flutter cuando usted viene una aplicación en teoría es que la verdad que flutter es es algo especial porque podemos aprovechar el paquete de material que ya viene ya voy a hablar un poco más sobre material 3 podríamos aprovechar lo de material y hacer una aplicación rápida que luzca como el estilo de material que no está mal honestamente yo estoy cansado de ver el efecto de material por todo lado pero eso es algo en lo personal mío a muchas gente muchas personas le encanta y lo aprecian y se mira bien lo digo que no se mira no se miren mal pero no me encanta no me encanta el aspecto de material por lo cual esto es totalmente bienvenido el fluent ui y el flutter acrílico para que las aplicaciones que están corriendo en windows luzcan como windows una aplicación de windows yo no estoy esperando que una aplicación mía de windows luzca como una aplicación de ios o una aplicación de android entonces así es mi percepción y nuevamente agradecido con el equipo de flutter que nos brinde esto de hecho hay varios paquetes de iconos que hizo la misma gente de microsoft que añadió como el fluent icons para extender este tipo de estilos de iconos o la iconografía también en nuestras aplicaciones de flutter interesante muy interesante luego también pasaron a hablar un poco sobre mejoras en la accesibilidad mejor uso de los screen readers para personas que tienen cierto tipo de discapacidad también mencionaron que en los próximos meses se espera la versión estable para mac y linux que actualmente ya se puede desarrollar ya se puede desarrollar y está funcionando bastante bien en mac que lo he probado pero todavía está marcado como beta así que todavía no me animo a hacer nada serio para alguna persona que lo pida o en la empresa donde estoy trabajando no haría nada para mac os x con flutter hasta que por lo menos no esté marcado como estable en teoría ya se puede hacer y se puede empezar a trabajar lo cual es muy 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 interesante que flutter nos permite hacer todo esto luego también un punto muy interesante fue la parte de las mejoras de performance en la versión 2 10 hay muchas cosas como el un mejor consumo de memoria velocidad más rápida de compilación velocidad más rápida de ejecución cosa que parecía increíble porque flores ya es bastante rápido o ya era bastante rápido y ahora es aún más no entrar en mucho detalle técnico para hablar cómo es que flutter logró esto sólo voy a dar lo que logré captar de lo que leí y de lo que mencionaron en varios lugares porque para este punto ya hay que entrar más a detalle como cómo funciona dar por por debajo con flutter y inclusive en ese aspecto yo no me he metido mucho pero anteriormente cuando había algo que cambiaba en el vivo y en el ui se volvía a redibujar todo esto era particularmente un problema en teoría cuando teníamos elementos como un circular progress indicator o un text form field o un text input field en el cual está el cursor moviendo y apareciendo moviendo y apareciendo eso se se redibuja se está redibujando inclusive todos los widgets se volvían a redibujar sólo que flutter era bien eficiente bueno es bien eficiente y ciertos widgets simplemente no se redibujaban del todo otros mantenían su estado y hacían diferentes tipos de proceso para poder ver esa animación de que el cursor está apareciendo desapareciendo o que el círculo el círculo progress indicator está girando o bien ustedes puede ser que tuvieran una tarjeta que tuviera ese círculo pero todas las demás tarjetas son literalmente idénticas parte de lo que flutter está haciendo ahora lo que logró hacer para mejorar los tiempos de respuesta no sólo en build time sino los tiempos de respuesta cuando la aplicación está corriendo es reutilizar el buffer de los cuadros anteriores y redibuja únicamente lo que realmente es afectado y esto llevó a casi un 90% de mejora de rendimiento en general esto es increíble porque ya flutter era fuerte y rápido y ahora lo es más y esto es una de las características aparte de la parte de lo de windows del soporte para windows de manera estable esto es realmente lo que más me llamó la atención y es lo que más me gustó de esta exposición pero ya voy a hablar un poco más y en resumen de lo que sucedió en el en el evento de flutter que sucedió esta semana luego pasaron a hablar un poco sobre ios en el cual se mejoró nuevamente el performance en general gracias a lo mencionado anteriormente y también mejoraron la animación del teclado ahora es más suave se ve más satisfactorio y ustedes no tienen que hacer absolutamente nada para usar esa o para tener ese beneficio más que hacer que su aplicación esté corriendo en el 2 que estén corriendo en el 2 10 de lsdk de flutter para android cuando creas una aplicación desde cero y apuntas que tu aplicación tenga el target de android usa la última versión de android que actualmente es la versión 12 con el apple level 31 habilita el multiplex automático también por defecto y también que eso es lo más genial de toda esta parte de android ahora al fin dios santo esto tuvo que haber venido desde el día cero de flutter no el día cero de la actualización 2 10 es que cuando ustedes tienen un error en el gradle tendremos errores que dicen un poco más o son más específicos de lo que está sucediendo en lugar de que miremos un mensaje que diga gradle tasks fail with exit code 1 vamos a tener el mensaje de ok esto pudo estar fallando por esta razón esta otra razón y esta otra razón flutter va a hablar ahora con el gradle para tener errores un poco más específicos amén esto es súper útil antes teníamos que dar como manotadas y batazos para ver si le pegamos al problema ahora vamos a tener una mejor forma de saber cuando esto suceda muy muy interesante para la parte web hicieron mejoras en el scroll también hay mejoras de rendimiento gracias a la versión 10 y la forma de renderizar también mejoraron el performance en nivel a nivel global de toda la parte web y ciertos problemas y glitches del scroll ya no están sucediendo otro punto importante es que anunciaron la el inicio de lo que es material 3 esto ya es el inicio de ese movimiento a material 3 también incluye una nueva forma de generar todo un color skin o todo un tema únicamente con un color semilla o un color que ustedes digan quiero que ese sea el color base y este código te va a crear toda la combinación o la paleta de colores basado en ese color semilla eso es genial esto les va a permitir a ustedes por ejemplo tal vez no suceda mucho en runtime pero les va a ayudar mucho ustedes si quieren crear rápidamente un color skin o un tema basado en por ejemplo tienen una imagen ustedes leen la imagen y quieren que todo el yo se base en esa imagen lo único que necesitarían es sacar cuál es el color dominante que por cierto eso no enseño más de un curso mío sacan el color dominante y ese color dominante ese color semilla para generar un nuevo fin ese fin lo aplican ustedes y ya tienen una aplicación que luce acorde a esa imagen que ustedes tuvieron bueno si esto es un uso que se me ocurre a mí también el desarrollo también pueden estar pueden estar jugando con temas de una manera muy fácil no creo que en producción esto suceda mucho porque usualmente cuando un cliente nos pide una aplicación ya esto está ellos ya tienen su color skin ya tienen su paleta de colores que nosotros tenemos que respetar bueno luego también añadieron un nuevo theme data es decir cuando ustedes están trabajando en el theme data antes podríamos hacer algo como sin data punto copy with punto perdón sin data punto light punto copy with y ahora tenemos la opción de sin data sin data punto use material 3 el cual les permite ustedes ya empezar a trabajar en este momento con material 3 este material 3 o use material 3 lo que hace es que también todos sus widgets van a lucir con el aspecto de material 3 y ya no tienen que hacer nada más todos esos widgets se van a adaptar claro pueden hacer configuraciones pueden hacer copy with pueden modificar a los estilos pueden hacer tantas modificaciones igual que antes solo que al usar material 3 ya estos widgets tienen cierto aspecto como luce las reglas de material 3 muy 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 genial toda esa parte luego también añadieron nuevos iconos aparentemente son más de mil mil iconos que están disponibles ya directamente en el SDK no tenemos que hacer nada simplemente están trabajando en la versión 2.10 y ya tenemos más iconos los cuales se miran bien bonitos me gusta mucho como se ven y ya están listos para que ustedes puedan consumir luego hablaron o hubo cambios en la parte de el testing que es algo que yo todavía no cubro en mis cursos de flores que bueno que no lo he cubierto porque si no hubiera tenido que regrabar todo en este momento porque el integration test es el paquete que ahora recomienda florer para realizar testing también crearon un montón de guías para poder hacer las migraciones de florer driver o de florer driver test a integration test package entonces se recomienda ahora que usemos nuestro integration test package para realizar nuestras pruebas en nuestros widgets y aplicaciones de florer en la parte de las devtools también hubo un par de novedades interesantes un par de comandos nuevos uno de ellos como dark devtools para lanzar rápidamente las herramientas de desarrollo también vs code mejoró en general en performance y otros puntos que posiblemente pues no apreciemos porque simplemente vamos a decir bueno aquí yo no veo nada muchos de las mejoras no no implican que tiene que ser llamativo que tiene que ser colores nuevos el performance para mí es uno de los puntos más fuertes de esta actualización en general también añadieron un color picker dentro de nuestro ID bueno Visual Studio Code no es un ID es un editor de código pero es tan fuerte que parece un ID porque hasta nos permite hacer las compilaciones de nuestras aplicaciones de florer en fin espero que no me crucificen por eso pero bueno es un editor de código que parece ID y ahora dentro de él ya tenemos una opción para que podamos seleccionar el color cosa que no creo que vaya a ser un que se yo no vamos a hacer la aplicación mejor del mundo porque tener un color picker dentro de el runtime cuando estamos perdón dentro de nuestro editor de código pero se agradece y en desarrollo eso nos puede servir mucho para hacer pruebas rápidas que tal se miraría esto con este color con este otro color con este otro color y rápidamente podemos hacer esos cambios directamente en el ID sin tener que tratar de memorizar cuál es el color hexadecimal de ese que le queremos establecer es bastante útil luego básicamente añadieron una característica interesante que en las DevTools todavía hablando de eso añadieron una característica que nos permite a nosotros seleccionar la siguiente el siguiente release de las DevTools esto es para que seamos beta testers no quiere decir uy que bueno Flores nos está dando una visión al futuro bueno en teoría sí pero eso es para que nosotros seamos beta testers y les demos feedback del uso de nuestras tools para que ellos puedan generar mejores tools a futuro lo cual está bien y también les permite a ustedes probar las características nuevas antes de que salgan o antes de que sean estables importante esto ya aquí ya donde posiblemente sea la parte fea de la actualización pero nuevamente son cosas que suceden suceden que estamos hablando de los breaking change y cosas que van a dejar de soportar en la parte de Floreal primeramente para iOS nosotros ya no vamos a poder tener soporte para la versión 9.3 9.3.6 de iOS ya no va a ser soportada eso que significa en pocas palabras más de uno va a decir fue pucha pero hay muchos teléfonos que corren la versión 9 de iOS sí sí hay muchos teléfonos que corren la versión 9 de iOS pero también pero también realmente no es por la versión 9.3.6 es más que todo por los procesadores de 32 bits que eran antes de el iPhone 5S 5S no al iPhone 13 14 qué sé yo el número que vayan ya entonces importante para bueno la parte del drop de la versión 9.3.6 o los iPhones de 32 bits que estamos hablando de el iPhone todos los iPhones abajo del 5S no el 5S 5S si es de 64 y si va a ser soportado pero pero todos los abajo del 5S ya no van a poder correr sus aplicaciones de Floreal punto son teléfonos que ya tienen más de seis años siete años de existir si no estoy mal entonces tienen que tener presente eso 9.3.6 es la versión que ya no se va a poder utilizar tengan presente eso y están anunciados hacer ese drop en a finales del tercer cuarto de este año de la tercer cuarto si el tercer cuarto de este año más o menos a mediados de año o cerca de finales de año para que estén presentes hay un par de breaking changes ahora se requiere especificar la versión de Kotlin hay un hay una API removida en la parte de Kotlin en la versión 2.5 o se removió después de la versión 2.5 les recomendaría que entren a más detalles para saber si ustedes son afectados en general yo no tengo nada que sea afectado por eso también los imágenes crudas o raw images en la web ahora usan una corrección de origen y colores posiblemente en la web vamos a tener que especificar cierto punto de origen cuando queramos usar una imagen tengo que revisar más esto y también se había una característica del escribo en los input text fields que ya no es soportada o hay que hacer unos unos cambios eso es algo que yo no he usado pero si lo han usado entonces ya no lo van a poder trabajar tienen que buscar la alternativa y para entrar en más detalle de ese aspecto yo les recomendaría que vayan a la documentación de flores y miren estos breaking changes y analicen cada uno de ellos de manera independiente porque esto es bien general lo que esto que les estoy mencionando es bien general en lo personal no me afecta nada exceptuando la parte de las imágenes en la web tengo que revisarlos para ver si esto no afecta ciertas aplicaciones que yo tengo y bueno con esto es básicamente el resumen de lo que pasó en la en esta semana con el lanzamiento de flores 2.10 que sigue siendo el mismo flores sigue siendo el mismo código sigue usando el prefer con sigue usando el key bueno añadiendo las que obligatorias ahora en fin ese mismo flores con unas mejoras considerables que no ameritaban el incremento a la versión 3 usualmente es en la versión 3 de flores una versión mayor significaría algún tipo de cambio considerable esto no es que no sea un cambio considerable que bien la mayor parte de de todo lo que está aquí es con la excepción de el soporte estable para windows está relacionado a performance y mejoras y mejoras de rendimiento en general es el performance y rendimiento lo cual eso es lo que más me llama la atención flores para windows marca una competencia directa a electron para personas que están trabajando con electron podrían darle una opción ahora una alternativa para probar flores claro electron tiene mucho más tiempo en el mercado pero si presta o si se presta a que ya tenga una competencia directa bastante fuerte para los que no saben qué es electron básicamente electron es tomar tu código de javascript y correrlo en una aplicación de windows eso es básicamente usa su código de javascript types lo que ustedes usen y crea aplicaciones de windows es exactamente lo mismo que hace flores toma tu código de edad y ahora hace aplicaciones de windows con la diferencia que la compila a windows o la compila a un nivel en el cual es más cercano a el lenguaje que interpreta windows a diferencia de cómo lo hace electron que termina siendo algo como embebido que hace ciertas compilaciones pero eventualmente termina corriendo mismo javascript entonces esto es algo realmente interesante que flores ingrese a esta competencia si es algo fuerte muchas personas también bueno no recuerden no entrar en el en el concepto de que sí que flor eres lo mejor del mundo pero qué bueno que flores está compitiendo tan fuertemente para ponerse en la posición en la que se encuentra en muy poco tiempo ya flores es uno de las tecnologías más utilizadas en cuanto a desarrollo móvil posiblemente en unos tal vez un año unos dos años flores va a ser una de las herramientas más utilizadas para desarrollo multiplataforma para windows linux y para windows linux y mac que de hecho linux ya está incorporando ya ya pueden usar van a poder utilizar el gestor de paquetes o instalados de paquetes directamente en sus aplicaciones de flores en linux hay muchas cosas interesantes que pronto en este año van a suceder con la parte de flores también también la parte de material 3 es interesante que ya lo tengamos los iconos también es bastante agradable tener para evitar usar paquetes de terceros para tener iconos más bonitos y en general todo eso me gusta mucho eso es el básicamente el resumen de lo que sucedió esta semana con flores espero les haya gustado el resumen y en invitarlos a que estudien un poco más al respecto especialmente con la parte de los breaking changes eso sería todo espero que este episodio les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de detalles hasta la próxima